Dos meses después de anunciarlo, Millie Bobby Brown y Jake Bon Jovi celebran su compromiso. Aunque existen parejas que luego de comprometerse se toman un largo, largo tiempo para poder llegar al altar e incluso las que al final acaban tomando caminos separados con todo y una pedida de mano de por medio. Hay otras que parecen tener mucha prisa por llevar su relación al siguiente nivel, como claramente es el caso de la que sostienen Millie Bobby Brown y Jake Bon Jovi. El pasado mes de abril, la estrella de Stranger Things y el hijo del famoso cantante John Bon Jovi sorprendieron a sus fans al anunciar que se habían comprometido. En ese entonces, cada uno de los chicos acudió a sus cuentas de Instagram para compartir la noticia, junto a una foto en la que se podía ver a su ya prometido, sosteniéndola por detrás con sus brazos alrededor de su cintura y a ella sosteniéndose de él y mostrando su nuevo anillo de compromiso ante las cámaras. Ambos claro está. Con una enorme y feliz sonrisa en sus rostros, la joven escribió, Te he amado tres veranos. Ahora, cariño, los quiero todos. Citando la canción Lover de Taylor Swift, mientras que en una publicación propia, Jake escribió, Para siempre, junto a un emoji de corazón, con algunas fotos dulces de ambos frente al océano. Un par de posteos que, aunque provocaron que muchos de sus seguidores se apresuraran a felicitarlos, también causaron una gran discusión en línea, debido a que un gran número de personas reprobaron el hecho de que a sus apenas 19 años, la estrella de Nola Holmes quisiera dar un paso tan importante en su vida. No obstante, aunque en ese entonces muchos insistieron en que el anuncio no necesariamente significaba que Millie y su novio de inmediato planearan llegar al altar. Por lo visto, los enamorados sí están agilizando todo para que pronto puedan ser llamados marido y mujer. El pasado fin de semana, Millie Bobby Brown y Jake Bon Jovi celebraron su compromiso. Y esto lo sabemos porque esta semana el estilista de la actriz publicó fotos de la pareja en Instagram, en las que el dúo se podía ver vestido de lo más elegante, Millie, luciendo un conjunto de top y falda blanca de encaje, mientras que su prometido portaba un traje verde bosque y una camisa blanca abotonada, posando ni más ni menos que frente a un arco de globos blancos y un letrero de luz neón que decía, Señor y Señora Bon Jovi, felicidades a la pareja más linda del mundo, Millie Bobby Brown y Jake Bon Jovi. Ustedes dos son tan perfectos, escribió en Instagram el experto en belleza, un posteo que ha generado una nueva oleada de comentarios tanto a favor como en contra de la unión de los jóvenes prometidos. Pese a no contar con la aprobación unánime de sus fans, al momento Millie ya ha recibido la bendición de una persona muy importante, ni más ni menos que su suegro. Como hemos mencionado, el modelo y actor Jake Bon Jovi es hijo del rockero John Bon Jovi, quien dio su sello de aprobación al matrimonio de la actriz y su retoño en un programa de radio el pasado mes de mayo. Durante una entrevista, al ser cuestionado sobre si creía que Jake fuese lo suficientemente maduro para casarse a sus escasos 21 años, el cantante dijo, No sé si la edad importa. Si encuentras a la pareja adecuada y crecen juntos, creo que ese sería mi consejo. Realmente crecer juntos es sabio. Entonces creo que todos mis hijos han encontrado ya a las personas con las que creen que pueden crecer juntos. Y a nosotros como familia, todos ellos nos gustan mucho, expresó el rockero para luego pasar a elogiar a su ya casi nuera, diciendo, Millie es maravillosa. Toda su familia es genial, realmente genial. Jake está muy, muy feliz. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.